Hola, te habla Lili Padilla. En el hermoso día de hoy, Dios tiene un hermoso y poderoso mensaje para ti. He sacado del libro de hoy, Dios quiere que sepas que eres hermosa y dice lo siguiente, dice No más arrugas. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. Según la operación de su poder para sujetar también a sí mismo todas las cosas y eso está en Filipenses versículo 3.21 Las arrugas son cosa de la tierra. Ay, si a eso le añadimos todas las verrugas, imperfecciones y protuberancias y enfermedades y trastornos que componen la lista de dolencias humanas y tienes lo que el apóstol Pablo llamó un cuerpo de humillación. Hoy regocíjate en el conocimiento de que serás hermosa por la eternidad en un nuevo cuerpo porque Dios va a restaurar así como restauró a Jesucristo para los que creen y confían en él porque allá arriba no habrá dolor, no habrá enfermedad. Así que si quieres que Dios more en ti, hazlo con mucho amor y sigue buscando de Dios en su palabra para que tu cuerpo sea purificado y perfeccionado en el cielo. Cuídate y que Dios te bendiga mucho. Bye, bye. Recuerda que todo lo de la tierra es temporal, pero las cosas de Dios espirituales son eternas.